Yo, que pasa Grometer, soy el Capitán Nexer y hoy os traigo lo que no tenéis que hacer Por lo menos lo más importante que no tenéis que hacer y que mucha gente falla Antes de mañana, del parche de la 1.2 No lo hagáis, esto lo tendría que haber subido ayer, lo siento mucho No tenía tiempo con los vídeos que ya tenía preparados, ¿vale? Esta tarde tendréis el vídeo de analizando los dos banners de armas Porque la verdad es que es bastante curioso lo que va a pasar Tanto para jugadores free to play como los que no lo son Y para los que tienen el pity acumulado Así que es un vídeo bastante interesante para que lo podáis ver todos También en este vídeo vamos a ver, aparte de esto que no tenéis que hacer Vamos a ver el nuevo vídeo de Albedo y vamos a comentar algunas cosas Porque se han sacado un nuevo vídeo de Albedo Dicho todo esto, recordad que abajo en la descripción y en el comentario Fijado, tenéis el Discord y el canal de Telegram al igual que en la descripción Un montón de enlaces a todos los periféricos que yo utilizo para grabar Y no para grabar solo, sino mi ratón, mi monitor y demás Porque están en ofertas ahora mismo por si lo queréis pillar Dicho todo esto, vamos con el vídeo Como digo, lo que no debéis hacer bajo ningún concepto Es algo que os va a influir en el pase de batalla Todo lo que hagáis de aquí a que salga el pase de batalla Os va a influir en que no podéis conseguir las recompensas ¿A qué me refiero con esto? Con esto me refiero a que si nosotros por ejemplo ahora o ayer Hacemos Storm Terror o el lobo Lo que pasará es que esa recompensa que nos tienen que dar por derrotarlo Ya sabéis que el lobo no se puede repetir Se nos perderá y os veréis obligados a hacerlo en el mundo de otro jugador Porque no podréis darle a reclamar recompensa Porque si, mucha gente se creía que cuando tú te haces Storm Terror o el lobo O cualquiera de los otros logros como ya lo tienes hecho Te pondrá en el pase simplemente reclamar Pues no es así, lo perderás Así que esto es algo bastante importante Este vídeo más y más va a ser sobre el vídeo de Albedo también Pero quería que lo supierais porque de aquí a futuro también os servirá De que si cambian el pase de batalla no podréis reclamarlo y diréis Pero si da tiempo de sobra a completar el pase Os da tiempo a muchos Hay otra gente que no y necesita apurar al máximo, ¿vale? Y aún así siempre está mejor que nada más sacar el pase Pero puedas subir muchos niveles de golpe, ¿vale? Porque siempre entra bien al inicio de un pase de batalla, ¿vale? Entonces, si ya tienes perdido eso Bueno, como digo, vamos a ver el vídeo de Albedo Que recordad que vamos a hacer mañana Vamos a hacer directo, ¿vale? Por la tarde sobre las 4, 4 y media en YouTube Sacando Albedo que tiraremos más de 100 gachapones Sí, sí, más de 100 gachapones Y ya tengo un montón de cosas farmeadas Para si nos sale, ¿vale? Para si nos sale poder subirlo, probarlo Y que vosotros decidáis Y además, ¿qué rol va a llevar? ¿Qué rol va a ser Albedo? Eso lo vais a ver en el vídeo que vamos a ver Que lo han tenido que poner los de mi hoyo clarísimo Para que no os equivoquéis Así que vamos a ver el vídeo de Albedo Bien, pues vamos a ver este vídeo de Albedo Como digo, es oficial de mi hoyo, ¿vale? Está en el YouTube oficial de mi hoyo Y vamos a verlo porque con esto Descubriremos muchas cositas Sobre Albedo, ¿vale? Muchas que ya sabemos Y otras que no Vamos a verlo Está subtitulado en español Así que vamos a verlo Que la verdad es que con este trailer Hay mucha gente que le han entrado ganas de probarlo ¿Esto es el nuevo diseño? Hmm Un saludo conmigo Y ahora lo voy a parar en algunos sitios para deciros una cosa Esto es lo que hicimos de lo de la fragua Voy a callarme que luego me decís que no me callo, ¿vale? Alredo Por cierto, las voces están en inglés, ¿vale? Porque el trailer ya es el que han subido los de inglés, ¿vale? Lo de la voz es en inglés Los protagonistas en japonés será otra voz A ver, es que todos pintan así con la música y demás Y ahora vamos a ver A lo que me refiero Que nos lo han tenido que dejar claro los de mi hoyo Este trailer salió, como digo, nuevo esta madrugada, ¿vale? Hace unas horitas Aquí lo veis ¿Qué quiere decir esto? Click ¿Qué rol desempeña en el juego? DPS ¿Por qué trabaja con Albedo? Porque es support ¿Vale? Lo han tenido que decir así disimuladamente Nuestros amigos de mi hoyo Porque si no la gente dice Es que no hace daño Y es support, ¿vale? Ahí vemos la flor La florecita La origen de la alquimía La base de nuestra vida Es curioso Albedo es curioso Veremos a ver Qué tal se desempeña Este 5 estrellas en combate La ulti yo creo que va a dar bastante De lo que hablar Con esas explosiones Extra Que estáis viendo Que según Las estructuras geo Que haya dentro del área Hace más explosiones Así que Con el prota Yo creo que va a ser Bestial A tirar la bomba En la fragua elemental Clila que lía Pues bueno Este es el vídeo Como digo De 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 Albedo Que sacaron esta madrugada Así que espero que os haya gustado Muchísimo Esta tarde tendréis El vídeo De analizando Los banners Como digo Para que nadie se pierda Nada, ¿vale? Y decidáis Bien por vosotros mismos Si tirar o no Y luego también Tendremos otro vídeo más Porque esta noche Esta noche A las 10 horas españolas 6 horas menos En Latinoamérica O 7 Segundo donde seáis Voy a estar En el canal De Craniel ¿Vale? Que lo tendréis abajo También en la descripción En el Twitch De Craniel Que vamos a hacer Un programa Pre 1.2 ¿Vale? Así que Estáis todos invitados A pasaros Y cuando lleguéis ahí Yojo grumetes Que sepa que sois vosotros ¿Vale? Dicho todo esto Muchas gracias Por estar por aquí Dejar un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y yojo Y yojo A botella Y yojo A botella